Hola amigos, bienvenidos a su canal Cosmopolitan World. El día de hoy vamos a aprender otra lección más del curso de alemán. Vamos a ver los verbos separables e inseparables. Empecemos. En alemán se pueden ampliar muchos verbos a través de prefijos y así obtenemos verbos con otros significados. Este es uno de los problemas a los que yo personalmente me he visto confrontado. Pero no se asusten, es cuestión solamente de aprenderse cuáles prefijos se pueden separar y cuáles no. En la forma finita, algunos verbos se separan del prefijo. Estos son los verbos separables. En otros verbos permanece el verbo y prefijo juntos de forma inseparable. Estos son los famosos verbos no separables. Para ello tenemos algunos ejemplos. Tenemos anstehen, que en este caso es separable y significa hacer cola. Por ejemplo, yo hago cola, tú haces cola y así sucesivamente. Bestien, que no es separable y significa existir. Ich bestee, tú bestees, yo existo, tú existes, etc. Verbos separables. Los verbos separables tienen los siguientes prefijos, los cuales tenemos que memorizar. En la forma finita, estos son los prefijos separados del verbo mayormente al final de la oración. Como por ejemplo, Ich stehe an der kasse an. Ich stehe an der kasse an. Estoy haciendo cola en la caja. El verbo que tenemos es anstehen y el prefijo lo hemos puesto al final. Una observación. En el participio 2 se coloca la sílaba ge entre el prefijo y el verbo. Ich habe an der kasse angestanden. Hecho la cola en la caja. Ahora tenemos los verbos no separables. Los verbos no separables contienen los siguientes prefijos que también tenemos que memorizar. tales como be, em, ent, er, ge, mis, ver, ser. Estos prefijos permanecen como una parte fija antes del verbo. Ich verstehe die Prüfung. Ich verstehe die Prüfung. Apruebo el examen. Otra observación. El participio 2 se construye sin ge. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. He aprobado el examen. Separable o no separable. Los verbos con los siguientes prefijos pueden ser tanto separables como inseparables. Como durch, hinter, über, um, unter. Algunos verbos con estos prefijos son siempre separables. Umschauen. Umschauen. Mirar alrededor. Er schaut sich um. Er schaut sich um. Er mira alrededor. Algunos otros verbos no se pueden separar nunca si tienen esos prefijos. Como umamen. U-mamen. Significa abrazar. Sie umamt in. Sie umamt in. Ella lo abraza. Hay otros verbos que pueden ser separables o inseparables con estos verbos, pero el verbo que es separable y el que no es separable tienen entonces otro significado. Como umfaren. Como umfaren. Umfaren. Arrollar. Atropellar. Er fährt das schild um. Er fährt das schild um. Er fährt das schild um. Er arrolla el letrero. El esquiva el letrero. El cual va a tener otro significado como er umfährt das schild. Er umfährt das schild. El esquiva el letrero. Hemos visto entonces claramente que hay verbos que pueden ser separables o no separables, pero el significado va a cambiar. En este caso tuvimos el verbo umfaren, que como verbo separable significa atropellar y como verbo no separable significa esquivar. Er fährt das schild. 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 Gracias por ver el video.